Siempre mantén un fondo de emergencia que te soporte por al menos un año. Nunca sabes lo que puede pasar. Guarda un 10% e invierte por lo menos un 20% de lo que ganas. Puede ser duro al principio, pero después lo vas a agradecer. Paga en efectivo la mayoría de los gastos grandes que tengas. Haz presupuesto para las vacaciones y los gastos de crear una familia, como el matrimonio, etc. Así no te endeudas en esas cosas. Si quieres una casa, trata de pagarla con al menos el 20% en efectivo y también gasta. Sobre todo sin culpa, en libros, en tu salud, en donaciones por buenas causas y también date los gustos que quieras y mereces de acuerdo a tus prioridades. Pero primero invierte en ti mismo, en tu cuerpo, en tu educación, en tu crecimiento personal, porque esas son las cosas que siempre llevarás contigo a todos lados. No trabajes con gente que no te guste ni respetes. Así te ofrezcan ganar mucho dinero. Y por último, rodéate de las personas correctas y procura dedicar tiempo a tu familia. Pero no te descuides. Y... ¡Gracias! ¡Gracias!